M Music, Los Lobos, 20 Orphans, La Zona Ella se contradice, que no lo haga en el carro y se lo haga en la cama No en el baño ni en la santa, ella me caña Con el papel de niña sana le gustó más que el novio y fuma mal A ella le encanta que la apasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que yo no salgo de su cabeza, pues soy el único hombre que me golpeó el novio o la besa Deja querer que le definan el amor, que es eso y la traición Y en la tro, olvido la noción de que un pociento que pierda el control Deja querer que le definan el amor, que es eso y la traición Y en la tro, olvido la noción de que un pociento que pierda el control Y que ella tiene novio, por eso vio que le gustó pues me baila como si nos conociéramos de mucho Me dio su número, dijo llama sin verse si mañana quiere verme donde no haya trago Y con la protección, busco una habitación, el rol, un blon y pop y una canción que me siento enferma de amor Va a bailar permanent, 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 permanent y luego hacerle el amor Deja querer que le definan el amor, que es eso y la traición Mientras yo, olvido la noción de que un pociento que pierda el control Deja querer que le definan el amor, que es eso y la traición Mientras yo, olvido la noción de que un pociento que pierda el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche, para yo cumplir tus fantasías Se ve que eres cambia en la pura, se te nota, no disimula, se te ve por la costura Se si ritmo, rompe sin cura, prefieres la esquina oscura Dice que psycho le cura los dolores a su figura Ese trajecito, el modelito, te queda a cabo Vivir un poquito, bailame bonito, pa' chequearte el mahón Yo sé que de hace tiempo están buscando lo mismo que yo Si estás a fuego, estoy a fuego y hoy sí que se jodió todo Deja querer que le definan el amor, que es eso y la traición Mientras yo, olvido la noción, del tiempo siento que pierda el control ¿Quién te quiere que le definan el amor, que es eso y la traición? Mientras yo, olvido la noción, del tiempo siento que pierda el control Se contradice cuando dice, bebo me encanta que me hables al oído Hasta sentir que la piel se me erice, mientras lo hacemos Conversamos y al final siempre me dices Qué rico que anda, tú eres un bacano Bacano no me amola, a mí me dicen el turaco Hoy sí que voy pa' adentro y tu gato que baja el taco ¿Quién te quiere que le definan el amor, que es eso y la traición? Mientras yo, pierdo la noción, del tiempo siento que pierda el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda la noche Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda la noche De M Music Ringo Ese es tu control, tú me tienes descontrol De la mami a pasar si prende el motor Ya tengo calor, vamos a hacerlo en el comedor Ya tú sabes que yo seré tu mejor competidor Se siente, siente Como el ritmo hace que me envolví, que te peguen los dientes Te cansaste de la rutina y quieres algo diferente Si no sabes que yo soy más bello, soy tú de menta ¿Quién te quiere que le definan el amor, que es eso y la traición? Mientras yo, olvido la noción, del tiempo siento que pierda el control ¿Quién te quiere que le definan el amor, que es eso y la traición? Mientras yo, olvido la noción, del tiempo siento que pierda el control Ok mami, a lo que tú te decides, me le digas claro al noviecito tuyo Que baja el moco, o se quede en la próxima luna llena Yo loco, el rey, Kendo Caponi, soy tú Baby Rasta Gringo, habla claro Papi, estamos rajando la carretera Te estoy parqueando Y sin papeles NLX, Lincoln, DJ Robin, El Mago Desaparecelo DJ Lobo, La Zona Meet the Orphans, Special Edition And you, your collaboration with my guys You feel me? I know you feel me El Osparado We take it over I know you feel me 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 Gracias.